10 con 23 minutos, como lo habíamos anticipado, está ya aquí con nosotros el Padre Carlos Ponza, autor de un nuevo libro o del tomo 2 de una obra que me imagino que no está cerrada, porque si hay algo que no está cerrada en la historia es la historia de personas que lo entregan todo por amor a Dios y por amor al prójimo, como nos invita el Señor. Así que vamos a hablar con el Padre Carlos Ponza, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Padre, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Yo acá voy a tomar tu libro y lo voy a mostrar así directamente en pantalla, después le vamos a hacer algún acercamiento, ahí está, a ver, allá, ahí lo mostramos, mirá. Córdoba, Tierra de Santos 2, el segundo tomo. Ya hubo un primero, incluso charlamos aquí con el autor, pero contanos, Padre, un poco para hacer memoria agradecida, cuál fue y cómo fue ese momento en el que, me imagino probablemente en oración o en medio de muchas cosas pasando por tu cabeza dijiste, bueno, con todo esto hay que hacer un libro, ¿cómo fue? O dos, o tres. Sí, bueno, en realidad esto arranca hace muchos años atrás, muchos, más de 20 años atrás. ¿20? Sí, porque cuando yo estaba estudiando en Roma, estaba estudiando teología espiritual, y aquí en Córdoba, el que estaba llevando adelante, le había confiado llevar adelante la causa del Padre Brochero, el Padre Carlos Heredia, que había viajado a Roma para presentar su tesis doctoral, dialogando con él me dice, bueno, mirá, apenas vuelvas a Córdoba, yo te pido que me ayudes, colabores, el Padre Carlos había formado un equipo de gente, voy a necesitar tu colaboración para la causa del cura Brochero. Así que yo ya tenía esa consigna. Cuando yo regresé, nuevamente a Córdoba, después de haber terminado mis estudios de teología espiritual en Roma, empecé poco tiempo después también en la licenciatura en Historia de la Iglesia, en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces con esos elementos, estuve a cargo, diríamos, de la redacción de una parte del aposicio de la causa del cura Brochero, que se refería más que nada a las virtudes heroicas, cómo vivió la fe, la esperanza, etc. Bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque mi contacto con Brochero, eso fue lo que en mi cabeza y en mi corazón se fueron creando estos vínculos que aparecen sobre todo acá en el tomo 2, porque en la época de Brochero, aquí en Córdoba, convivieron grandes personalidades, grandes santos, fundadores de congregaciones, hombres y mujeres que trabajaron muchísimo por el reino de Dios y que hicieron mucho por la vida social y cultural de Córdoba. Entonces, a medida que empecé a adentrarme en el cura Brochero, fui empezando a ver los vínculos con la madre Catalina María Rodríguez, con Reginaldo Toro, con Fray Mamertuesquiu, etc. Y aparece como una red. El racimo, ¿no? El racimo. O otros utilizan la imagen como de las constelaciones, que en el cielo aparecen agrupadas, y entonces yo creo que es una constelación, un racimo de grandes personalidades, muy santas, muy de Dios. Y ahí empecé a decir, y yo creo que habría que hacer esto, porque mi amor a Córdoba me hizo caer en la cuenta de que esta tierra ha sido muy bendecida. Y no solamente en esta época, por eso comencé desde el 1600, el 1700, que es el tomo 1, y luego continuar este tomo 2 con el 1800. Bien, y recordarnos, antes de pasarle la posta de las preguntas a Ceci y a Cristian, ¿cuáles fueron particularmente los personajes, los santos, beatos, mártires, que trataste en el primer tomo, y cuáles son en este en particular? Bueno, en el tomo 1, que como te dije, se refiere al 1600, el obispo Trejo, Leonor de Tejeda, el obispo Trejo, fundador de la universidad, pero de muchas otras cosas, digamos, porque Trejo fue el iniciador de algo muy importante en nuestra historia diosesana, que son los sínodos. La diócesis de Córdoba, que era la más antigua de la República Argentina, en el sentido que se llamaba la diócesis del Tucumán, con sede en Santiago del Estero y luego trasladada a la sede de Córdoba, es la diócesis que más sínodos tiene en su historia. Y el que inició ese camino sinodal, hoy hablamos mucho de sinodalidad, pero forma parte de nuestra historia desde los orígenes de la diócesis. De hecho, hubo 11. Pensemos, sin entrar, por favor, que Buenos Aires tiene un sínodo que se realizó hace poco. Entonces, voy a decir, y Córdoba tiene 11 sínodos a lo largo de su historia, y otras diócesis, bendito sea Dios, han elaborado esto. Bueno, el obispo Trejo, promotor de la fundación de la universidad, promotor y acompañó a Leonor de Tejeda, que es otro personaje que abordo en el tomo 1, que es la fundadora del primer monasterio femenino de lo que hoy es la República Argentina, las hermanas Catalinas. Su hermano, Juan de Tejeda, y su mujer, Ana de Guzmán, fundan el primer monasterio de las Carmeritas Descalzas de la República Argentina. O sea, ya el hecho de que la universidad más antigua está en Córdoba, los dos monasterios más antiguos de la Argentina nacieron en Córdoba, en el 1600, los primeros sinos se realizan, esto muestra una vida espiritual muy fuerte en nuestra diócesis, ¿no? Y lo ispotrejo, como te digo, el cuidado por la evangelización del indio, por el respeto por los derechos humanos, diríamos hoy en día, el buen cuidado del indio, la catequesis, un obispo que se preocupa mucho. Bueno, y además de estos personajes, Trejo, Leonor de Tejeda, Juan de Tejeda, ya entrando en el 1700, por supuesto la figura más importante ha sido la mamantula, que si bien no era cordobesa, todos sabemos, ella era santiagueña, y recorrió lo que era la diócesis del Tucumán, desde Jujuy, recorriendo a pie, promoviendo los ejercicios, etc., vivió dos años y medio en Córdoba. Dile vos. Entonces me parecía importante, porque ella se estableció en Córdoba, y logró movilizar algo que ya los jesuitas venían realizando desde su presencia en nuestra diócesis, ¿no? Porque esa era su intención, que no se apagara este fuego iniciado por los hijos de San Ignacio. Ella va a terminar sus días saliendo de Córdoba hacia Buenos Aires, donde fundará la Casa de Ejercicios que existe todavía, y en Buenos Aires se va a encontrar con el que venía desde España como obispo a Córdoba, que dedico a otro capítulo, por ejemplo, el obispo José de San Alberto. El obispo José, que hace ejercicios espirituales con ella en Buenos Aires. Al llegar a Córdoba, el obispo San Alberto constata, le preocupa la gran cantidad de huérfanos que hay en la ciudad, y el analfabetismo. Y por eso congrega laicas con votos privados, siguiendo la espiritualidad, en este caso carmelitana, para crear lo que había sido el Montserrat hasta el momento, actualmente están las hermanas carmelitas de Santa Teresa de Jesús, las huérfanas, le pide al virrey ese terreno, y allí, esto es muy importante, el obispo San Alberto funda el primer colegio destinado a la alfabetización de la mujer. El primer colegio destinado a la mujer nació en Córdoba, de todo lo que es el virreinato del Río de la Plata. Es decir, la iglesia ha sido promotora e iniciadora de algo tan importante como es la educación femenina. Cosa que después iba a ser brochero también en Tras la Sierra. Entonces, ahí, este hombre, y la preocupación, digo, por las huérfanas, y vale la pena destacar que aún hasta el día de hoy las hermanas carmelitas de Santa Teresa de Jesús tienen niñas huérfanas en su hogar, y el colegio, por supuesto, tiene más de tres siglos. Claro. Y que, me adelanto otra cosa, ya en el siglo XX, muere en 1964, una religiosa que pertenece a la congregación, pertenecía a la congregación, muy conocida quizá por varios de ustedes, la hermana Purita. La hermana Purita, cuya causa estoy trabajando actualmente con Monseñor Adán Sibia y otros sacerdotes, es una causa de canonización hermosa de una mujer cordobesa, nacida en la zona de la cumbre, una santita, realmente. Aquí la gente, desde hace mucho tiempo, tiene devoción y va al cementerio San Jerónimo, y allí reza en su tumba, pone plaquitas, gracias a hermana Purita, una mujer, de la cual todavía hay gente que la conoció, aquí en Córdoba, murió en el 64, que si bien ocupó distintos cargos en la congregación, maestra de novicia, maestra de postulante, superiora, maestra de grado, ecónoma, etc., la reconocen todos, reconocen su gran santidad expresada cuando le tocó ser portera, portera del colegio, una santidad sencilla, simple, profunda. Bueno, pero me adelanto, eso va a ser para el otro toque. Bien, vos sabés que... Esto, si es que lo escribo, si me da la cabeza, lo escribo, pero, entonces, volviendo a lo que me preguntaste, el tomo 1 abarca en estas personalidades, en 1600, 1700, y así entramos al 1800, en este segundo tomo. Bien, si quieren preguntar, Cristian, tenemos varias. Perdón, el subtítulo tiene que ver con eso, porque el subtítulo del libro es vidas y lugares de la ciudad marcados por la fe. Y por qué, en otro caso, es siglo XVII, XVIII, este siglo XIX, porque nosotros recorremos tantas veces la ciudad, y estoy hablando principalmente, sobre todo en el tomo primero, pero también en este, el centro de la ciudad, el casco histórico. Y por allí ni sabemos, tal cual, identificar lo que pasó acá. Este lugar tan conocido como la catedral, o la iglesia de la compañía, o, digamos, pensemos en la mamantula, ¿no? María Antonia, al frente de la compañía de Jesús, estaba a Plazoleta, ¿no? Que estaba en el centro Manresa, y todo lo demás. Bueno, allí estuvo el rancherío, donde ella vivió durante dos años y medio. ¿Al frente de él, perdón? De la compañía de Jesús. Mirá vos. En la Plazoleta de la compañía. Sí, sí, sí. En esa Plazoleta, y a donde actualmente se encuentra el centro Manresa, ese edificio de José Fino, en realidad, que es un edificio del 1800, allí hubo una ranchería, pequeños ranchitos, donde ahí vivió ella junto con otras compañeras. Y de ahí animaban los ejercicios cruzando a la iglesia, que estaba cerrada, porque los jesuitas habían sido expulsados. Entonces yo digo, ¿cuántas veces pasás vos por ese lugar? Uno de los lugares más transitados del centro, ¿no? La calle Obispo Trejo, la iglesia de la compañía, las huérfanas, la catedral, el monasterio de las Catalinas, todo acá nomás, en poca cuadra. Lugares marcados por la fe. Son lugares que han dejado huella en el corazón y en la fe de estos hermanos. Solo una cosita más digo, Ceci, y te dejo la pregunta, porque veo, Padre, en vos la pasión de que surge de esta paradoja. El pasado está lleno de primicias, ¿no? Pero yo te escuchaba, digo, este es un título, este es otro, y vienen de la historia. Además, por eso, junto con el, también en este libro, en el anterior, parece que estoy haciendo propaganda. es que es así, parece que es bárbaro. Digo, cada capítulo referido a estos personajes, a estas grandes personalidades, etc., está acompañado de un apéndice de lugares, cosas que vos puedas ver en un mapita, y decir, ah, es acá, y acá estuvo, o acá fue, y entonces es porque, a mí me parece que, no solamente, lo pensé así, sinceramente, no solamente para un creyente, sino también para un hombre, una mujer, con un corazón abierto, y dispuesto a valorar, pues todos estos personajes, fueron, no solamente santos, hombres de fe, etc., sino grandes civilizadores. Es decir, dejaron una huella cultural, irreversible, bendito sea Dios, en nuestra ciudad. marcaron un horizonte de promoción humana, de educación, de desarrollo, si pensamos brochero, lo tenemos claro, pero no solamente brochero, ¿no? Claro. todos ellos, porque tenían esto de que evangelizar es simultáneamente promocionar a la persona. Importante. La dignidad humana unida inseparablemente a la evangelización. Excelente. Padre Carlos Ponza, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido aquí al programa. Mi sonrisa amplia que Dios me regaló es porque, bueno, la verdad, aprecio mucho toda tu labor, realmente un libro magnífico, después del primero, yo voy a hacer propaganda de este libro que es hermoso por su composición. Cada hoja es papel e ilustración, por eso su peso, ¿no? Es pesadito. Ojalá no sea pesado para leer. Para leer. Es pesado para llevar. Hay mucha historia. El peso de la historia. Pero realmente hemos procurado que sea una edición bien hecha. De mucha calidad, de gran calidad, el papel que tiene en su interior, cada hoja es realmente para un cuadro, porque además está con muchas fotografías que nos comentabas, también que están en blanco y negro, realizados con una técnica muy especial. Sí. Sí, bueno, mira, en eso, este, la diseñadora, bueno, yo le debo todo este trabajo a la editorial Nueva Andalucía, con la cual he publicado los libros anteriores, y en el caso de este libro, estamos en la Argentina, los costos no daban para hacerlo, como hubiera querido, en, a color, a color, pero me conectaron con una excelente diseñadora que trabaja aquí, y me dijeron, mira, Carolina, se dedica a esto, y cada foto la trabaja con un cuadro. O sea, no es simplemente, bueno, algo que está, a color lo paso en blanco y negro, ¿no? porque ahí se pierden muchos detalles. Entonces, la gente que es especialista en todo lo que es diseño, ha logrado un trabajo, a mí me parece magnífico, donde la calidad, la definición de la foto en blanco y negro, no es como que le quita importancia o atractivo, ¿no? Bien, bien, esta labor que has realizado, Córdoba, tierra de santos, segundo, en el libro dos, vida y lugares de la ciudad marcados por la fe, siglo XIX, ¿qué santos incluye? Bueno, mira, este, aquí, aquí, todos estos personajes que menciono son más conocidos por nosotros, ¿no? He seguido un orden cronológico, cronológico en el sentido del nacimiento de ellos, ¿no? Porque si no, uno dice, bueno, lo pondría a brochero en primer lugar, no, pero pará, y entonces, ¿qué van a decir las mercedarias cuando vean que el padre León Torre aparece? Bueno, entonces, para evitar esto, yo dije, voy a tomar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, son hombres y mujeres nacidos a lo largo del 1800, en primer lugar, la madre, la querida madre Tránsito Cabanillas, la fundadora de las terciarias misurias franciscanas de San Vicente. Primera beata cordobesa, ¿no? La primera. La primera beata argentina. Tal cual. Y cordobesa, por cierto, una vida magnífica, de mucho sufrimiento, de mucho perdón, una mujer que reaccionó como Jesús, perdonando, fundadora de las franciscanas. La madre Catalina de María Rodríguez, fundadora de las Esclavas del Corazón de Jesús, con su gran obra en Barrio General Paz, pero una viuda, una laica, viuda, y luego fundadora, amiga, conocida, colaboradora del padre Brochero. Bueno, realmente una vida excepcional. Fray Mamerto Esquiu, catamarqueño, pero obispo de Córdoba, enterrado en nuestra iglesia catedral, un hombre que tenía, escapó todo lo que pudo a la fama. Se hizo muy famoso por su discurso elogiando la Constitución Nacional, de 1853, y como evidentemente pensaron en él, digo, a esta persona hay que hacerlo obispo. Tenía 24, 27 años. 27 cuando hizo... 27 años cuando pronunció ese discurso. Y todo el país leyó ese discurso. El gobierno lo publicó con el elogio hasta de los más anticatólicos. Sarmiento había pensado en él para arzobispo de Buenos Aires. A partir de esto Esquiu, cuando se da cuenta de que es todo lo contrario a lo que él buscaba. Él quería ser un hermano menor, como es el orden, así se llaman los franciscanos, la orden de hermanos menores, frailes menores. Huye del país, pide traslado a Tarija, a Bolivia, a Bolivia, en un lugar, Tarija. Pero el tema es que cada vez que Fray Mamertó predicaba ahí provocaba él. Así que, y sigue persiguiéndolo, por así decirlo, el episcopado, huye a Perú, huye a Ecuador, y solo cuando ya cree él que ya estaba, ya nombrado obispo de Buenos Aires, regresa. Pero se va a Tierra Santa. Permanece casi tres años en Tierra Santa, y de ahí al volver, ya todos tienen pensado, y así fue, lo hicieron a Obispo de Córdoba. Una figura excepcional. Que pasó prácticamente su vida recorriendo a la diosa, no solamente él, todos los obispos de la época, que era recorrer, y el espectáculo que recordaba la gente dado por este hombre todos los días, saliera a repartir pan a los pobres. Un hombre excepcional, y es nuestro. El padre Jerónimo Clara, el padre Jerónimo Clara fue rector del seminario que estaba detrás de la Catedral de Córdoba, donde está actualmente la plazoleta del fundador. Está la imagen de Brochero. Ahí está, sí, exactamente. Ese era el seminario de Nuestra Señora de Loreto, el seminario más antiguo de la República Argentina. Donde estudió Brochero. Donde estudió Brochero, porque de ahí los seminaristas caminaban una cuadra y media para ir a la universidad y volvían. Bien, ahí estudió Brochero. El rector, uno de los rectores de la época de Brochero, fue el padre Jerónimo Clara. Jerónimo Clara luego es nombrado párroco de la Catedral de Córdoba, y Brochero, recién ordenado, es enviado a la Catedral. O sea, para nosotros los curas es muy importante, los curas que nos ayudan en nuestros primeros pasos. El padre Clara fue una personalidad quizá poco conocida, pero muy importante en la época, porque defendió los derechos de la Iglesia, está en medio de todo el debate de la educación católica, la laica, etc. Hoy un debate ya superado, pero en aquel momento, bueno, pero un hombre de una entereza, fundador de las hermanas concepcionistas argentinas, que están en Bajo Galán, el padre Clara. José María Bustamante, un jesuita español que estuvo muchos años en Córdoba, es el fundador de las hermanas adoratrices argentinas, en la calle Rosario de Santa Fe. Pero antes de fundarla, el padre Bustamante, jesuita, es el cofundador de las hermanas esclavas del corazón de Jesús. El padre Bustamante es el gran consultor espiritual de la madre Catalina María Rodríguez. Ella ayudada por David Luque, pero el hombre del discernimiento en la obra, además muy amigo de Brochero, muy evangelista. Hay una carta, los jesuitas, de la superioridad de esta casa, los jesuitas tienen, yo no soy jesuita, así que creo, creo que todavía seguirá esto, escriben un informe anual al padre general, lo que se denominan las cartas anuas, hoy diríamos cartas anuales, informe anual del funcionamiento de las casas. Se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, nuestros padres fueron a tal lugar, bla, bla, bla. Una, una, no, hay varias, cartas anuas del padre Bustamante, le cuenta al padre general, mire, yo he ido a predicar y ayudar, porque hay un cura del clero, no es jesuita, pero está haciendo lo que yo no creo que se haga en ninguna casa de los jesuitas, porque mire, en un lugar que se llama Villa del Tránsito, cruzando una sierra, imaginate vos que de Roma como podían imaginarlo, bueno, pero, ¿sabe qué padre? Este sacerdote del clero que nos invita y yo he ido, dice el padre Bustamante, hay tandas de trescientas, cuatrocientas, hay tandas de ochocientas personas, hace un elogio de la figura de Brochero, bueno, es el hombre del discernimiento, Bustamante, fundador de la Adoratriz, frae Reginaldo Toro, contemporáneo también del cura Brochero, Dominico, fue el fundador de las hermanas Dominicas de San José, el padre Reginaldo, un hombre de mucha cultura, un gran organizador de la vida diocesana, apreciaba mucho el cura Brochero, el cura Brochero había pedido la renuncia como párroco, se sentía cansado, no le aceptaba el obispo la renuncia, insistió, 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 y bueno, el obispo Reginaldo Toro lo trae a Brochero a Córdoba y lo nombra canónigo de la catedral, que en aquel momento eran como los curas que participaban más cercanamente al gobierno de la diócesis con el obispo, pero Brochero la verdad duró poco como canónigo porque no se sentía, salió a dar ejercicios espirituales a los presos de Barrio San Martín, a dar tandas de ejercicios a Santiago del Estero, Tucumán, pero extrañaba mucho su gente y entonces al obispo Toro le insiste que por favor quiere volver, ¿en qué quedamos? y el obispo le acepta la renuncia y una anécdota, es anécdota, no es que está documentada, pero muy al estilo Brochero porque cuando el obispo le acepta la renuncia y él participa la última vez ahí con sus compañeros canónigos que usaban una esclavina que era como una capita que usaban los canónigos, al sacársela en la sacristía le dice a los canónigos estos aperos no son para esta mula y esta mula no es para este córral así que se vuelve muy al estilo Brochero que su corazón estaba allá donde vos y Toro en eso lo valoró mucho la compañía y bueno y el de las hermanas dominicas que vienen realizando una tarea educativa tan importante en nuestra diócesis el padre Brochero bueno de más está decir esto es un capítulo para él y una figura nada que ver nada que ver entre comillas porque es una figura de una monja contemplativa una riojana Sor Leonor de Santa María Ocampo Sor Leonor una riojana que desde muy niña tuvo experiencias de oración un poco comunes una mística una mística una mística una mujer con una intimidad y una vida de unión con Cristo pero una vida de mucho sufrimiento precisamente por querer consagrarse a Dios una gran incomprendida y combatida dentro de su familia y pasó situaciones de muchísimo dolor y humillación vivió en la Rioja vivió en San Juan y finalmente entra al monasterio también una vida de mucho ocultamiento ¿no? prácticamente esto es interesante las monjas no se dieron cuenta que habían convivido durante años con una mística ¿saben cómo se descubrió todo esto? porque el director espiritual de ella al final tuvo varios directores Fran Leginaldo Toro fue director espiritual de ella antes de ser obispo de Córdoba y el que la acompañará hasta el final será el padre León Torres mercedario que hay otro capítulo vinculado a él que es el fundador de las mercedarias de Alta Córdoba mercedarias del niño Jesús venerable ¿no? es venerable el padre Torres pero digo el padre Torres le pidió a sí ya se lo habían pedido los otros confesores que escribiera todo esto escribiera todo ella lo escribe para sus confesores ¿no? narrando poniendo su corazón lo que vive ¿qué sucedió? sucedió que cuando porque ella esos cuadernos no tenía el padre Torres cuando muere Sor Leonor esos cuadernos quedan en el archivo de las mercedarias y después muere el padre Torres y una madre general leyendo esto dice yo no sé si las monjas Catalinas saben de esto y le dice a las monjas miren yo creo que este cuaderno tiene que volver son varios cuadernos a ustedes porque yo creo que es una cosa muy excepcional recién cuando las monjas Catalinas comienzan a leer este diario espiritual de Sor Leonor le cae la ficha de la grandeza de esta mujer porque el testimonio de las que convivieron dice fue una monja una monja común muy buena entregada como son las monjas Catalinas pero no se dan cuenta que habían convivido con una mística bueno Sor Leonor Sor Leonor que debe haber caminado por estos lugares donde estamos no porque su casa está pegada aquí aquí la vueltita o no su casa cuál el monasterio donde vivió claro de las Catalinas exactamente o sea ella está enterrada en el templo pero vivió en las claro esto está en el predio exactamente exactamente ella vivió en este monasterio y murió en la vida realmente y León Torres que es el último de esta generación que fallece fundador como digo de las hermanas mercedales del niño Jesús de Alta Córdoba un hombre con una bondad la gente lo veía y decía pasa el padre Torres pasa un santo la fama de santidad esa que tanto se pide eso lo que la iglesia antiguamente llamaba el olor murió en olor de santidad de donde viene esa expresión porque cuando San Pablo dice ustedes tienen que ser el buen aroma de Cristo entonces el santo ha dejado un aroma un aroma que perdura y eso es una de las huellas de la santidad porque todos hemos conocido gente buena que las recordamos bendito sea Dios pero estas huellas profundas que dejan un olor a Cristo por donde han pasado nos ayuda a descubrir un hombre una mujer no solamente bueno santo padre en esto primero es muy apasionante escucharte realmente se nos pasa el tiempo y en torno a esto del aroma del perfume a Cristo uno se pregunta si nos podrías marcar tres por lo menos tres aromas a santidad que en estos santos del 1800 hoy todo hombre y toda mujer pueden mirar pueden sentirse inspirados pueden sentirse motivados para vivir en su vida cotidiana algo dijiste en torno a la promoción humana bueno que nos puedas ir compartiendo por lo menos tres seguro que hay muchísimos bueno mira todos estos que he mencionado en 1800 les tocó vivir en una época muy convulsionada en la república argentina todos ellos en su infancia vivieron en la las grandes guerras internas mucho derramamiento de sangre entre unitario una argentina caótica así lo va a decir Esquiu cuando dice el camino de la constitución nacional haber llegado nosotros nos independizamos en 1816 pero recién logramos escribir y ponernos de acuerdo en una constitución en 1853 o sea pasó mucho tiempo porque las pasiones humanas a los intereses por eso Esquiu va a decir saben quien reinaba antes en la Argentina hasta que podemos promulgar esta constitución el caos el caos no puede llevar nunca a un país en desarrollo el caos anula los mejores propósitos por eso la constitución debe ser respetada dice Esquiu debe ser difícilmente modificable porque de lo contrario cada uno la modificará según sus propios intereses el discurso parece dicho hoy hoy es un camino un hombre dice yo como buen franciscano promulgo esto quiero la paz en mi país el desarrollo en mi país como Francisco señor que yo sea un instrumento de tu paz entonces la constitución es un punto de acuerdo para salir de esto pero antes de todo esto todos ellos vivieron este revoltijo seminarios que estaba clausurado colegios que no había educación que no avanzaba porque luego eso vendrá después ah no estás hablando de ahora yo creí que estaba hablando del presente no y fíjese esto que a hoy algo que me parece muy importante la iglesia estaba también desorganizada porque la iglesia está en el mundo y el mundo del país los curas se habían metido en política no había catequesis no había vocaciones los obispos iban muriendo porque la relación con la santa sede jurídicamente no estaba aclarada que es esto y por lo tanto y todos ellos tuvieron que buscar a un obispo viajar etcétera esto es lo importante ¿de dónde salieron estos hombres y mujeres tan creyentes? ¿cuál fue el núcleo que formó en ellos un corazón fiel a Jesús y al Evangelio? la familia la familia fue el lugar donde esta gente amalgamó y consolidó su unión con Dios ya en una Argentina organizada aquella de su época de adultos claro promotores de educación de desarrollo de cultura de bien de camino de lo que fuera pero antes ellos sabían lo que era vivir en el caos que los salvó y mantuvo ese olor del señor vivo lo que su padre y su madre transmitía que lindo lo que decís padre eso me parece una gran enseñanza la historia la iglesia nace en la iglesia doméstica cuánto labor tenemos los padres entonces no hay la iglesia no debemos pensarla en primer lugar como una organización que organiza organiza lo que puede hace lo que puede suple en donde puede pero la matriz de nuestra fe como quizá la de muchos de nosotros la matriz de nuestra fe es nuestra abuela nuestro abuelo nuestras tías nuestros primos nuestra mamá nuestro papá ahí nació todo y de ahí se desarrolla todo si es apasionante escucharlo al padre carlos que está aquí imagínense lo que es leerlo así que una vez más lo recomendamos cuando lo presentas oficialmente padre el próximo martes 18 de junio la presentación que tengo el honor y el gusto que lo hará Monseñor Rossi y Federico Raca un hombre de la cultura cordobesa también va a ser en la ex capilla del paseo del buen pastor martes 18 de junio 18.30 horas la gente está preguntando padre donde pueden adquirir el libro y recordemos que no es toda gente de Córdoba claro este bien todavía no está a la venta primero se presenta a partir del 18 en el caso de Córdoba para la compra física diríamos del libro va a estar en la librería agape bien en la iglesia de las carmelitas descalzas en la calle independencia y en la catedral de Córdoba la secretaria de la catedral allí pueden adquirirlo para una encargarlo y demás en la página web de la editorial que es nueva andalucía nueva andalucía o sea nueva andalucía punto com punto ar bien allí pueden encargarlo online bueno hay muchos mensajes que te han dejado de mucho cariño felicitaciones y agradecimiento por esta gran obra primero te quiero preguntar vas a seguir siendo conciliario de los ENS después de presentar este libro padre Ponsa forma parte de mi vida bien los ENS que es los equipos nuestra señora que tuve el gran placer y alegría de tenerte como conciliario en el equipo uno de los ENS durante varios años y ahora seguís en uno de los equipos son comunidades de matrimonios acompañadas por un sacerdote donde tratamos de profundizar la riqueza de la espiritualidad matrimonial exacto hace muchos años hace más de más de 30 años que participo y los matrimonios a mi me han enseñado mucho y bueno y vos y ayudan mucho y vos has ayudado a muchos matrimonios nos hacemos bien mutuamente por aquí nos dice Gonzalo de Mar del Plata justamente que interesante el libro que escribió el padre se puede conseguir en Mar del Plata bueno ahí estaremos entonces por mail que lo busquen escribiendo a la editorial allí pueden conseguir el envío del libro que se haga un podcast el padre dice da placer escucharlo es tan pidiendo me lo han dicho pero nunca me ha dicho vamos padre vamos padre bueno al menos en Radio María podríamos podríamos un gran abrazo al querido padre Ponsa muchas felicidades por esta nueva obra tan importante para la historia cordobesa un cariñoso abrazo Carola Stodard de García Sorondo deja el mensaje ah Carola si claro me conoce desde que éramos más o menos de mi edad adolescente casi por aquí te dicen padre la beata Catalina me cumplió un milagro fui elegida a subir al altar a recibir el Cordero de Cristo me concedió un milagro no encuentro el nombre por aquí pero bueno es uno de los mensajes grande santo yo creo que recenles porque son los amigos que tenemos en el cielo el santo no es solamente una figura ejemplar que lo es sino también son intercesores unidos al gran intercesor que es Jesús son nuestros amigos del cielo y como decía Santa Teresita pasan el cielo haciendo el bien en la tierra la madre de tránsito diría hermanas cuando se estaba muriendo desde el cielo les haré mucho bien y yo creo que recémosle a esta gente son amigos amigos nuestros que no están sentados mirando la esencia divina están viviendo en el corazón de Dios todo ese amor que nosotros necesitamos que lujo el padre carlos yo también hice un solo retiro con él muy enriquecedor muchas gracias por ayudarnos y animarnos a ser santos ahí está bueno y van a seguir las comunicaciones los mensajes los agradecimientos gracias padre por invitarme gracias a todos ustedes que me están escuchando o viendo y que Dios los bendiga igualmente para vos seguimos de qué manera Cristian Ceci gracias con el recreo nos vamos al recreo va a sonar el timbre y nosotros nos disponemos para disfrutar de este cantautor ítalo belga así es te voy a contar sobre Salvatore Adamo dale después del recreo algo muy interesante que vos decías sigue cantando te voy a contar algo que te va a sorprender primero la música